Hola, hoy en Cuídate con tu Enfermera vamos a hablar de las principales alteraciones de la salud en los conductores profesionales. Las horas al volante exponen a los conductores profesionales a una serie de factores de riesgo para su salud, siendo estas las patologías más frecuentes. En primer lugar, problemas en las articulaciones o trastornos músculo-esqueléticos como dolores de espalda y cuello hernias, lumbosciáticas y pinzamientos discales causados por vibraciones y posturas mantenidas. Para evitarlo, coloca el asiento de tal forma que llegues con los pies a los pedales, sin tener que ir con la espalda adelantada y ajusta el reposacabezas. Mantén una postura erguida con la columna lumbar apoyada en el asiento y los brazos semiflexionados. Moviliza el asiento. Las rodillas deben de estar ligeramente sobre el nivel de las caderas para evitar la compresión y mejorar la circulación. Realizar ejercicios de relajación y estiramiento y fortalecimiento muscular, especialmente de la espalda. Utiliza guantes, cinturones o botas que aíslen la transmisión de vibraciones y evita apoyar el codo en la ventanilla. Esto multiplica el efecto de la vibración. En segundo lugar, al pasar mucho tiempo sentados, los conductores profesionales tienen un mayor riesgo de presentar problemas circulatorios como hemorroides y varices. Para prevenir su aparición, vacía el contenido de los bolsillos para evitar que los objetos compriman vasos sanguíneos y nervios. Mueve tus tobillos y dedos de los pies con frecuencia para estimular la circulación sanguínea. Realiza descansos frecuentes y aprovecha para estirar piernas y espalda. Los conductores profesionales tienden a pasar muchas horas fuera de casa y sentados, por lo que también son habituales problemas digestivos y nutricionales como la obesidad y las enfermedades cardiovasculares como es la hipertensión. Relacionado todo ello con trabajos sedentarios, casa, actividad física, comer fuera de casa y tabaquismo. Por ello, se recomienda realizar una alimentación saludable como es tomar frutas y verduras diarias, cereales, pan, arroz, pastas, mejor integral. Mejor beber agua, también reducir grasas saturadas, sal y azúcares añadidos. Evitar consumo de alcohol y tabaco. Realizar ejercicio físico 30 minutos diarios de actividad moderada, mínimo 5 días a la semana. Dos días a la semana realizar ejercicios de fortalecimiento muscular y flexibilidad. Y ya sabes, ante cualquier duda consulta con tu enfermera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!